Como lo adelantamos, estamos en diálogo con la delegada del Ministerio de Educación, Zona Andina Sur, Viviana del Agua, para que nos informe y nos dé más precisiones sobre los alcances que tiene respecto a educación, este decreto firmado por el Gobernador pasadas las 14 horas del día de hoy, decretando entonces, se me escapa el término ahora, la emergencia sanitaria. Sí, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, efectivamente, con respecto a lo que vos decís, nosotros recibimos la confirmación, más allá de que ya esto se sabía a partir del mediodía, que después de la reunión que tuvo el señor Gobernador, la Ministra de Salud, Uriah, y el señor Ministro de Educación, Barbeito, se ha decretado la emergencia sanitaria en la provincia de Río Negro. En lo que compete exclusivamente a educación, se determinó que a partir de mañana, primero de julio hasta el 26 de julio, nosotros nos tenemos que, digamos, atener a esta resolución, y por lo tanto, a partir de mañana, los alumnos ya no van a los establecimientos educativos. Hay varias consultas que se desprenden de esta situación. ¿Los docentes deben ir a las escuelas? Sí. Lo que determina el comunicado que nos mandaron desde la dirección de delegaciones, por eso yo hoy te decía que esperáramos a que confirmaran esto, determina que a partir de mañana los alumnos ya no van a los establecimientos y los docentes deben continuar hasta el día 3 de julio, que es el día viernes. En estos tres días, los docentes deberán concurrir en sus horarios y en sus turnos, junto con el resto del personal, y en estos tres días deberán programar actividades o trabajos prácticos, bueno, eso va a depender de cada colegio, para poder darle a los alumnos para que hagan en el transcurso de la próxima semana. ¿Cómo se lo van a entregar a los alumnos? Eso va a ser una organización interna de cada establecimiento. En principio, lo que se sugiere, que nosotros esto ya lo hemos hablado con los directores, es que cada docente determine qué trabajos tendrá que darle a sus alumnos, si es necesario o no, si es para la próxima semana, para una semana, y organizará cada escuela en función de los contenidos a los cuales hayan llegado hasta este momento. La comunicación de cómo retirar los trabajos y demás, eso lo va a determinar cada escuela. Y cada escuela ya lo tiene medianamente resuelto, porque yo hoy al mediodía me comuniqué con cada uno de los directores, me dijeron que ya lo estaban conversando con los docentes, y cada docente medianamente ya tenía preparado cuáles eran los trabajos o actividades que le iban a dar a cada uno de sus alumnos. Pasado este viernes, a partir del lunes, tampoco los docentes concurrirían a las escuelas. No. Hasta el 26. Hasta el 26. ¿Qué sucede en el caso de los jardines de infantes? Esto es para todos los niveles y todas las modalidades, es para todas las escuelas, ya sean públicas o de gestión privada, que dependan del Ministerio de Educación. Estamos hablando de los dos colegios de nivel medio privados, de nivel primaria, de la escuela de carpintería, de algunos jardincitos. Todos los que dependan o que funcionen bajo la órbita del Ministerio de Educación, les cabe a todos esta resolución. Aquellos institutos privados que son particulares, como por ejemplo los institutos de inglés, centros de capacitación y demás, no dependen del Ministerio de Educación. Pero bueno, eso dependerá de la decisión de cada dueño y se sugiere que se tomen las medidas que se han tomado en todas las escuelas públicas. Pero de igual manera, ellos podrán dirigirse a salud pública o al comité de crisis. Eso ya va a pasar a ser una decisión de cada uno. En aquellos lugares donde los chicos reciben meriendas o algún refuerzo alimentario, ¿cómo se podrá hacer para que no dejen de recibirlo? Mirá, esto como se decretó hoy y fue tan reciente, y ya te digo, nosotros durante todo el día estuvimos comunicándonos con Viedma, a ver cuáles eran los pasos que teníamos que seguir, porque obviamente no se trata de decretar la emergencia sanitaria, se cierran las escuelas y se terminó, porque hay un montón de cuestiones de fondo que hay que atender. A ver, hemos tenido por ahí consultas de, bueno, tres días no alcanza para darle una actividad a los chicos. Bueno, eso lo determinará cada establecimiento. En realidad se sugiere poder brindarle a los chicos algún apoyo para que no pierdan tantos días de clase. Con respecto a los comedores, la mayoría de las escuelas rurales son las que tienen comedores escolares y las escuelas rurales ya entraron en receso. Por lo tanto, ese no sería un inconveniente y sabemos todos que cuando entran en receso invernal las escuelas no se abren para brindar el comedor. De cualquier manera, en Bolsón hay que destacar que a partir del lunes debería, por calendario normal, comenzarse con las tres semanas de receso invernal, vaya la redundancia. Lo que sí había una semana de recupero. La única diferencia sería la semana de recupero, entonces. Claro, lo que pasa es que esto se presta a confusión porque se está hablando pura y exclusivamente de una emergencia sanitaria. Acá no estamos hablando de si se va a modificar el calendario escolar o no, porque nosotros tenemos que tener en cuenta que en la zona andina, Andina Sur, íbamos a tener tres semanas de vacaciones con una semana de recupero. Al adelantar esto, la pregunta que nos hacen es, ¿vamos a tener vacaciones hasta el 3 de agosto como estaba programado en calendario escolar? Hoy por hoy nosotros no lo podemos contestar porque simplemente no, en realidad se está hablando solo de la emergencia y del problema que hay hoy y de lo que se determinó de acuerdo al decreto que firmó el señor gobernador. No se habla de calendario escolar. Yo creo que en el transcurso de estas semanas, a partir de mañana hasta el 26, bueno, darán alguna noticia al respecto desde el Ministerio de Educación.